El portavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, ha mostrado su malestar por el rechazo del Partido Popular a las propuestas socialistas para apoyar a las empresas turísticas de la Costa del Sol. En concreto, Bernal manifiesta que la empresa pública de turismo que gestiona la Diputación destina tan solo el 0,25% de su presupuesto a desarrollo empresarial. Los socialistas piden que se aumenten las partidas para reactivar a las empresas de este sector afectadas por la pandemia. El señor Salado nuevamente le da la espalda a los trabajadores y a las trabajadoras y a las empresas turísticas de la Costa del Sol, que el Partido Popular ha rechazado destinar los recursos de la empresa turismo y planificación de la Costa del Sol, de la Diputación de Málaga, a sostener empleos turísticos en nuestra provincia. Hemos propuesto medidas razonables y factibles desde el Partido Socialista, pero el señor Salado nuevamente ha vuelto a ser oído zordo. Ha vuelto a darle la espalda a los trabajadores, ha vuelto a darle la espalda a la empresa, ha vuelto a darle la espalda al sector.